hola qué tal mi gente bienvenido a altamira es aquí donde inicia este proyecto la cual le traeremos diversos contenidos para todos ustedes y espere mucho más a nivel de lo que nos permita nuestra evolución llegar a diferentes puntos del país y otros países así que ya ustedes saben espero que le brinden el apoyo a este canal de su servidor el medio rd desde altamira dando el inicio a este proyecto espero mucho contenido más de aquí así que espero que le guste esta pequeña introducción de la valla naturaleza y apreciando la montaña vuelo a atardecer ya ustedes saben pero que lo disfruten que sea de su agrado y no se olviden compartir este vídeo dale me gusta y suscribirse sería apresado y no más un pequeño aporte y vamos allá el medio que el rey un pequeño aporte y no se olviden de suscribirse al canal y no se olviden de suscribirse al canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!